¿Cómo han sido los últimos tiempos de entrenamiento? Partimos esta noche para Cosquín, la verdad que muy ansiosos, y bueno, a disfrutar de los tres días que nos espera. ¿Cómo han sido estos últimos tiempos de entrenamiento, de ensayos, dónde lo hacen? Mirá, estamos ensayando allá en la capillita San José Obrero, bueno, ahí la iglesia nos prestó un salón, y bueno, gracias a la colaboración de Marcos Di Santi, y bueno, ensayamos ahí dos veces por semana, estos últimos días estuvimos dando a full, y bueno, todos ansiosos, y bueno, es un grupo nuevo que tengo, que arrancamos este año, y bueno, vamos por más. Bueno, ¿cuántos conforman este grupo y cuántos son los que viajan? Y somos 20 los que viajamos, 16 bailarines y 4 acompañantes, y ya esta noche partimos. Bueno, ¿en qué categoría o en qué grupo van a estar participando? No, no, mira, el grupo bailaría el sábado a la noche, y bueno, es un encuentro, no es nada de competencia ni nada. El sábado bailarían los chicos, los alumnos, bueno, y el sábado bailaríamos nosotros, yo con un grupo de acompañantes de las parejas, así que serían los tres días. El primer día vamos al desfile, después tenemos el acto con la bandera, con los abanderados que fueron elegidos también, y bueno, tres días a full, a puro folclore. Bueno, esto también habla un poco de lo que vienen trabajando, porque también han tenido actuaciones en distintos actos, distintos encuentros. Sí, sí, venimos arrancando hace seis meses que empezamos con el grupo este, bueno, y este año fue distinto, porque este año el grupo es mío, arranqué sola, y bueno, sí, a full, la verdad que muy contenta con el grupo que tengo y el equipo de chicos, un grupo muy, muy lindo, todos muy unidos. Después de este encuentro, ¿qué es lo que queda de aquí a fin de año? Y tenemos la fiesta navideña que nos invitaron, que estamos re contentos, orgullosos, y bueno, volvemos de cosquilla a ensayar para la fiesta, y bueno, después hacemos un pequeño descanso, un mes, un mes y pico, y después volvemos a arrancar de vuelta con la actividad, con el folclore, que es algo muy, muy lindo. Miriam, y aquellos que se quieren sumar al grupo, ¿lo pueden hacer? ¿Cómo deben hacer? Sí, sí, que se comuniquen conmigo, es folclore tradicional, sin competencias, sin nada, y bueno, a disfrutar del folclore, lo estamos invitando, en marzo volvemos a arrancar de vuelta, pero bueno, cualquier cosa, que se comuniquen conmigo. Y bueno, vamos por más sentimientos encontrados.